El neurofeedback es una herramienta muy poderosa para trabajar la capacidad del cerebro de autorregularse mejor. En 2013, la Asociación Americana de Pediatría recomendó neurofeedback como una herramienta para trabajar el TDA. Se colocan algunos electrodos en el cuero que hay velludo y estos electrodos captan, es más, escuchar como un micrófono capta el sonido, estos electrodos captan las ondas del cerebro y lo envían a un ordenador que a su vez también está conectado con una pantalla. La persona está viendo la pantalla como un videojuego, viendo un videojuego que lo dirige con sus ondas cerebrales y recibe cada vez una recompensa y de forma inconsciente busca recibir esta recompensa otra vez. Este método es totalmente inofensivo. Neurofeedback es ideal para trabajar niños más de 13 años con TDA, para terminar de entrenar la tensión y la capacidad de inhibición del cerebro. También se puede trabajar dificultades, por ejemplo, cosas como la depresión, mojar la cama, dolores de cabeza, ansiedad, dolores musculares y un sinfín de cosas más. En toda terapia nos gusta combinar neurofeedback con otras disciplinas y otros métodos de terapia porque casi cualquier cerebro puede estar entrenado con neurofeedback.